¿Cómo era lo que se podía hacer una revolución? ¿Cómo no estaban cerrados todos los caminos? ¿Y cómo no era indispensable el mantenerse como tal lo soñaran? ¿O como pensaran algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoreramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!